Vamos a iniciar de esta manera, el individuo hombre que traiga sus manos en las bolsas de León Pinchezape. Sí, güey. Nadie puede traer sus manos en las bolsas. Sí, güey. Por Fabiur. Y bueno, vamos a iniciar de esta manera, con una perro, perro. ¡Huepa! ¡Pura cumbia matura! ¡Vamos a iniciar! ¡Huepa! 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 ¡Esa perro banda! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos, venga! ¡No chinguen, güey! ¡Costa un chingo de trabajo hacer el baile pa' que no baile! ¡No manchen, güey! ¡Órale! ¡Vas todos! ¡Todos a la pista! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahí va el tornero! ¡Esa perro banda! ¡Con la mano arriba! ¡Esa perro banda! ¡Con la mano arriba! ¡Dios, chicos, güey! ¡Tú dices pa' ¡Hue! ¡Hue! ¡Ahora! ¡Ya ganamos! ¡Esto son los perro huevas de papá perro! ¡Y del chuchito aquí! ¡Ses por rojo! ¡Hueso cinco, seis! ¡La vista! ¡La hueso! ¡Sabrosa! ¡Purro de Renate! ¡Ándale! ¡Dónde la mano de Mr. Bato! ¡Dime! ¡Ya! 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 ¡La hueso! ¡Sabrosa! ¡Ándale Roberto! ¡Huesos uno! ¡Y Nicomás de la niña! ¡Ándale! ¡Tornero! ¡Es algo bello siempre! ¡Porque en tu cabina! ¡Está el golpe y el sabor! ¡Angelito Samurai de corazón! ¡Quique! La boca que me muera de los perros! ¡Éndale! ¡Ese son la rita! ¡Y cheques, fucho! ¡Carnico! ¡Ándale! ¡Cachorro! ¡Éndale! ¡Entre bares y cantinas! ¡Oye en tu cabina! ¡Desconocidos! ¡Desconocidos! Dos, plus, ándale, y con todo el IRRA, échale su perrazo al IRRA, las mejores producciones, y los desconocidos de sabor, ahora, huesos cinco, cuatro, chula, pala azul, cero siete, siempre unida, ándale. Muy chiquis del barrio, porque la chiquis del barrio es, ándale, TNT, chiquito toroeno, dinamita pura, a poco no así es, la chica del barrio, dinamita pura, que tienes una boca, te devuelve loco, y cuando te miro, entre subidas y bajadas, las organizaciones unidas, siempre, siempre cotizadas, el peñón de los conos, que tienes una boca, para que tuave, que tienes un par de cosas, que tienes una boca, las mejores producciones, me siento preso y quisiera que me quieras para darte amor, para que sea una bestia y reina, me tiene que nadie en el dedo, para que te lleve, que nadie en el dedo, para que te lleve, que a mi dueña, El cielo que tiene una arreglosa Encantada pétalo de Cia Atraviesos Club La banda más perrona Para Charlie Ándale, el toni, pequeña Esa cajalecita Ándale, Ashley Para el Axel Emanuela Aurora, Dani Ándale, Jesús Vamos a ver Ándale, dice Para Yoselina Salibres, Puebla Pequeño, Argentina Gabriel Siempre famoso Una perro hueva